Aquellos estudiantes que el próximo curso quieran hacer una estancia en otra universidad española, muy atentos a la agenda de esta semana, porque ya se ha convocado el Programa de Movilidad Nacional SICUE. La UMH ha convocado el Programa SICUE para el próximo curso académico. Con él, el estudiantado puede realizar una parte de sus estudios en otra universidad. Las estancias pueden ser de cinco o nueve meses y los estudiantes deben cumplir con unos requisitos mínimos. Las solicitudes para acceder a este programa se pueden presentar hasta el 27 de febrero. Despertar vocacions científiques i tecnològiques entre l'alumnat preuniversitari. Este és l'objectiu de l'Olimpiada Nacional de Telecomunicacions que coorganitza la UMH. Els participants, hauran de resoldre problemes i desenvolupar projectes que relacionen les telecomunicacions amb els objectius de desenvolupament sostenible. El període de inscripció estarà obert fins al 28 de febrero. Los días 21 i 22 de febrero, la UMH acoge una nueva maratón de donación de sangre. El día 21 serán en el campus de Elche, en los edificios Rectorado, Altavix y Arenals. Y el día 22 la maratón se traslada al campus de Sant Joan d'Alacant, a l'edificio Balmis. Los requisitos para donar son tener entre 18 y 65 años, pesar más de 50 kilos y no acudir en ayunas. Y recuerda, donar sangre es donar vida. La ciència té nom de dona. Així es diu la jornada que tindrà lloc el 27 de febrer per a celebrar el Dia Internacional de la Dona i la Xiqueta en la Ciència. Comptarà amb investigadores i divulgadores que parlaran de les seues carreres científiques i dels projectes que duen a terme. La jornada també es podrà seguir en streaming.